¿Qué es lo que está pasando en el hospital de niños? No somos reconocidos realmente en cuanto al esfuerzo que significa el llegar a ser un profesional, a ser un especialista. Nos tratan como un empleado público común, más allá del malestar del retraso en el pago de la guardia y más allá de lo que es el bajo valor de la guardia y también incluso el mismo sueldo. Por ahí el Estado nos está exponiendo, nos está enfrentando ante la sociedad sin decir cosas que realmente son y cómo son. Entonces la gente con justa razón se enoja con nosotros pero sin saber cuál es la realidad porque siempre tienen el punto de vista de lo que dice el gobierno, el Estado, el ministro o los responsables de esto. Esto yo creo que es una cosa que viene heredada, que teníamos la fe y la esperanza que con el cambio del gobierno hubiese en cambio pero actualmente no vemos nada y la situación yo creo que está peor que la de hoy en día. la hora de nosotros médicos especialistas teniendo más de 25 años sumando primaria, secundaria, universidad, especialidades más de 25 años de estudios en donde todos los años nos estamos actualizando permanentemente dos o tres veces por año y la hora de trabajo para nosotros es 37 pesos, 40 pesos, siendo que una empleada doméstica la hora es de 20 pesos. Yo creo que no tiene relación en cuanto a la responsabilidad, o sea, nosotros como médicos por ahí tenemos que decidir de un minuto a otro en cuanto a si el paciente se cura o no se cura, si es una emergencia o si no es una emergencia y estamos solos, estamos solos en el caso de mi vida de trabajo en el hospital de niños, estoy solo como cirujano. Dicen, ah, sí, pero bueno, la casuística es bajo, pero bueno, yo tengo que ver los pacientes que están internados tanto en el servicio de cirugía como en el servicio de pediatría, como si me llaman los pacientes internados en terapia si entro en una urgencia, tengo que estar operando y estoy solo. Bueno, o sea, que es mi otro compañero colega cirujano, y si es un cirujano que está de pasiva en donde la guardia pasiva a la hora le pagan 11 pesos y viene casi que por favor o por amor al arte a ayudarme cuando hay una cirugía, pero el resto del día estoy solo. O sea, lo que significa estar 20 horas o 24 horas en estado de luz y en estado de alerta porque dicen, ah, sí, bueno, pero cuánto paciente ve, cuánto paciente opera. Pero el estado de alerta consume muchísima energía, no es que uno está ahí extendido y todo. Y muchas veces, bueno, muchas veces también tenemos que lamentablemente salir porque nos están llamando de la parte privada debido a que, ¿por qué salimos? Por un lado, porque no hay otro profesional para que cubra esa demanda de la parte privada y por el otro lado, por el escaso valor que están pagando. O sea, ¿me tengo que quedar en el hospital por 37 pesos? Es realmente eso cuando pedimos y vemos otra equiparación a nivel del Poder Judicial, lo que ganan. O sea, en donde son profesionales como nosotros, sin llegar a tener especialidad, sin nada, y realmente nosotros no vemos cuál es la responsabilidad en cuanto o el grado de presión que tienen para resolver las cosas de un momento u otro. Yo creo que un abogado o un juez, ¿cuánto tiempo se toma? ¿Dos años, tres años para resolver un juicio? Para decir, ah, sí, era culpable o no era culpable. Entonces, cuando nosotros tenemos que resolver en minutos, en horas, ¿no? Son cosas que, y por ahí nos duele cuando los funcionarios salen y dicen, ah, no, sí, miren, son insensibles porque estudiaron gratis en la universidad. ¿Estudiamos gratis en la universidad? Yo creo que por constitución el Estado asegura salud, educación, seguridad, gratuita. Pero no es gratuito. O sea, yo tengo que ir a la universidad, si me viene a Catamarca, me voy a estudiar Córdoba, Tocomán, directamente a La Rioja, tengo que pagar, mis padres me tuvieron que pagar el hospedaje, me tuvieron que pagar la comida, me tuvieron que pagar el transporte, me tuvieron que pagar los libros. ¿A dónde está la universidad gratis? Que dicen los funcionarios de primera línea que somos insensibles. Si el Estado me ha dado estudios gratis, yo ahora tengo que trabajar gratis. Yo creo que son muchos enfrentamientos en donde nos hacen y no es coherente que salgan a exponernos de esa forma o a enfrentarnos a decir, sí, mira, el doctor se queja porque gana tanto, pero dividí la carga horaria que yo tengo en el mes para llevarme eso. Yo estoy dejando familias, estoy dejando toda la parte social, incluso estoy dejando mi vida. ¿Por qué creen que el médico tiene una vida tan corta? ¿O por qué creen que por ahí algunos terminan con problemas psiquiátricos, o terminan en la bebida, o terminan en esta y la otra? La presión que tenemos que soportar, no tenemos forma de abrirnos de otra, ni que nos contengan. ¿Qué nos contengan nosotros? Siempre están interesados y nos están demostrando cuáles son nuestros deberes. Nunca nadie de arriba viene a defenderme y a decirle cuáles son nuestros derechos. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias.